San Famosco Queremos seguir tu camino San Famosco, bienvenido Gran amigo de todos los jóvenes Ejemplar, muy querido Queremos seguir tu camino Tu enseñanza vida nos da Tu alegría y tu amistad Eres tú, eres tú, eres tú El que nos lleva a Jesús San Famosco, bienvenido Gran amigo de todos los jóvenes Ejemplar, muy querido Queremos seguir tu camino San Famosco, bienvenido Gran amigo de todos los jóvenes Ejemplar, muy querido Queremos seguir tu camino Tu enseñanza vida nos da Tu alegría y tu amistad Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú El que nos lleva a Jesús San Famosco, San Famosco Bienvenido, bienvenido Gran amigo de todos los jóvenes Ejemplar, ejemplar Muy querido, muy querido Muy querido, muy querido Queremos seguir tu camino Tu enseñanza vida nos da Tu alegría y tu amistad Eres tú, eres tú, eres tú El que nos lleva a Jesús Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Eres tú El que nos lleva a Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!